Y aquí está Cristian Martinoli, muy bien, muy bien. Señor Jokovic. Oye, o sea, Riqui Pinta, de los mejores jugadores que te han luchado. Sí, gracias, muchas gracias. Por fin se aparece, ¿no? Yo me atrevería a decir. Es impresionista, Cristian. Ah, tienes que ser impresionista. Es impresionante, no estoy robando mi frase, pero está bonito. No, el indísimo, el indísimo. No soy curador de arte, discúlpame. Pues ahí está Riqui Pinta, muchísimas gracias.